Ayer a la tarde, aproximadamente a las 17 horas, en un procedimiento policial de una persecución de un sujeto que había robado una motocicleta, decide trasladarse de la zona urbana a la zona rural, como consecuencia de que era perseguido por los móviles policiales que ya habían advertido la maniobra dolosa de este sujeto. Al entrar a uno de estos campos, aparentemente, se habría quedado sin combustible o quizás se paró la moto dejándola tirada y después, posteriormente, el personal policial la recupera a esta motocicleta que había sido robada. Este sujeto decide comenzar a correr campo traviesa a través de un campo que estaba trillado y ingresa a un pequeño monte existente en el lugar. Esta situación es advertida por los policías que rápidamente llegan hasta el lugar y cercan este campo. Este joven suboficial que llega hasta el lugar y que, obviamente, baja con el arma en la mano, conociendo ya las características de este feroz delincuente al cual estaban persiguiendo, dado que cuenta con numerosos antecedentes penales. Este feroz delincuente lo increpa, comienza a pelearse cuerpo a cuerpo en contra de este policía y esto hace de que, en un momento dado, de esta trifulca, esto lo ve un policía a casi 100 metros de distancia del lugar, que era uno de los que estaba acercando el campo, ve como este sujeto le saca el arma de poder del policía y logra, en la misma acción, disparar en el rostro del policía. Esta situación, lamentablemente, hace que el policía caiga sobre sus pies y el sujeto arroja el arma y sale corriendo hacia este pequeño monte donde finalmente es detenido. ¿Eran dos delincuentes los que fueron detenidos? Dos los que están detenidos, dado que eran tres personas, dos masculinos y una femenina, muy conocidos del ambiente del robo, de la droga, hartamente conocidos por la policía y dos de estas personas están detenidos, el que mató al policía, el otro sujeto y también hay una mujer que estamos tratando de encontrar, pero yo calculo que si media un poco de cordura en ella, seguramente va a entregarse rápidamente a la policía, si no, en cuestión de minutos va a ser detenida. ¿Sería de apellido Díaz esta mujer? Es una conocida delincuente, tal cual como usted lo dice, y sobre ella en este momento estamos buscándola por varios lugares a donde normalmente salía frecuenta.